¿Por qué razón se dio el estudiante, sobre todo que se está por desagendado para la próxima sesión que van a tener? ¿Usted nos dijo que se agendaba por medio de una semana antes? Todo lleva un debido proceso y nosotros como magistrados y magistradas somos muy respetuosos de la ley y estamos esperando que se vacunen las distintas audiencias. ¿Y nosotros hemos estado haciendo información respecto a lo que se ha visto de los estudiantes anteriores? ¿No hemos tenido información respecto a lo que se ha visto de los estudiantes anteriores? Todavía no se han notificado a los sujetos profesionales. Una vez se notifica a los sujetos profesionales ya estaremos trasladando la información correspondiente a todos los medios de comunicación. ¿Y existe un plazo para esa notificación? Sí, tres días para notificarte. ¡Feliz día! ¿Estamos a salud de los premios? Sí. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video.